Bienvenido al curso de aprendizaje de inglés, hemos intentado que sea lo más simple posible para que puedas aprender de manera gradual y seas capaz de crear oraciones desde el principio. Este curso es muy útil porque, con poco tiempo, cualquiera podrá empezar a expresarse de manera oral y escrita en inglés básico. Este curso va dirigido especialmente a estudiantes profesionales o turistas, para que no lleguen a un país extranjero sin tener unas nociones básicas de inglés. Este curso está diseñado para que puedas sacarle el máximo partido y puedas gestionarlo de manera autónoma sin ningún problema. El 40% de las palabras en español e inglés son comunes, así que ya sabes el 40% de inglés. Además, la mayoría de las personas piensan que, con un poco de práctica, el inglés es un idioma fácil de aprender. La clave para aprender tan rápidamente es que, además de las audiciones, tendrás que escribir lo que escuches y tomar notas al respecto. Así que, empecemos con una palabra simple. Es. Es. En inglés sería it is. It is. It. 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 It es un pronombre que se utiliza para describir un sujeto o un objeto en una oración. A continuación, verás que, a diferencia del español, en inglés, las frases no empiezan con no o not, sino que empiezan con it. Ahora, echemosle un vistazo a esta oración. Es un perro. Perro, en inglés, es dog. D-O-G. Sí. Así que, la frase sería it is a dog, donde is es el verbo, seguido por el objeto dog. Un es a. Entonces, ¿cómo expresaríamos no es un perro en inglés? Sería It is not a dog Gato en inglés es cat Cat C-A-T Entonces, no es un gato, sería It is not a cat Ahora seguro que ya puedes traducir esta frase No es un perro, es un gato ¿Cómo sería? Sería It is not a dog It is a cat A veces, it aparece como it's I-T-S Sin embargo, hablaremos de esto más adelante Los verbos ser y estar están representados en inglés por un único verbo To be En inglés, los verbos no están divididos en conjugaciones a diferencia del español Sino que van acompañados por la preposición to Entonces To be, el verbo es be Y la preposición to indica que es el infinitivo Por tanto, soy y estoy Ambas están representadas en la forma I am A-M Veamos la frase Soy un chico Ya conoces Soy Un chico es A boy 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 B-O-Y Entonces Soy un chico Sería I am a boy I am a boy Otra palabra importante es chica Que en inglés es girl G-I-R-L Girl Entonces ¿Cómo dirías Soy una chica? I am a girl Veamos otra frase simple Estoy feliz Feliz es happy H-A-P-P-Y Entonces La traducción sería I am happy Continuando con esta estructura Vamos a ver otra frase Estoy triste Triste es sad S-A-D Entonces La traducción sería I am sad I am sad Entonces Ya has aprendido dos palabras nuevas Feliz Que es happy Y triste Que es sad Ahora Veamos a ver Si podemos traducir esta frase Estoy feliz Y triste Y en inglés es And A-N-D Por tanto Por tanto La frase sería I am happy And sad Entonces Veamos dos palabras nuevas Bueno Es good G-O-O-D Malo es Malo es bad Bad B-A-D Feliz y triste Ya sabes que son Happy And sad Bueno Y malo Entonces Sería Good And Bad Por tanto Intenta traducir Esta frase Soy una chica buena Sería I am a good girl Hay dos cosas Que me gustaría destacar Y explicar Sobre esta frase En inglés El artículo A Así como D T-H-E Se mantienen como A O D Y no cambian Con el género Del sustantivo En este caso Se trata de A Girl En algunos casos A Se convierte En An Pero por una razón Diferente En breve Verás Por qué Y cuando A Se convierte En An Del mismo modo El adjetivo Go Tampoco varía Con el género Del sustantivo A diferencia Del español Donde el adjetivo Tiene el género Masculino Y femenino De acuerdo Con el sustantivo Si es masculino O femenino También es importante Destacar Que Cuando se traduce Literalmente Soy una chica buena Se convierte En I Am A Girl Girl El adjetivo En español Buena Sigue al sustantivo Chica Pero En inglés Es lo contrario El adjetivo Good Normalmente Va antes Del sustantivo Girl Al igual que en cualquier idioma Hay algunas excepciones Pero ya las veremos Pero ya las veremos Más adelante Por tanto Soy Una Chica Buena Se convertiría En I Am A Good Girl Aquí tenemos Dos palabras Nuevas Para empezar Con frases Nuevas El En inglés Es He 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 Es el pronombre De la tercera persona Del singular masculino Y ella Ella es She Es He Es el femenino De la tercera persona Del singular Entonces Él es Un chico Malo Sería Una vez más Puedes ver Que cuando se traduce Literalmente Él Es Un Chico Malo Se convierte En He Is A Boy Bad Pero en inglés Como ya hemos dicho Los adjetivos Van Antes Del sustantivo O del pronombre Entonces La frase correcta Sería He Is A Bad Boy Es verdad Que hay algunas excepciones Pero las veremos Más adelante Alto Es Tall Tall T A L L Y Bajo Es Short S H O R T Entonces Echa un vistazo A estas frases E intenta Traducirlas Él Es Alto Ella Es Baja ¿Cómo sería la traducción De estas frases? Sería He Is Tall He Is Tall She Is Short Ya sabes Que perro En inglés Es Dog Una palabra similar En español Sería Pero Pero En inglés Es But But B U T Entonces Esta frase Debería serte Bastante fácil De traducir Él Es Alto Pero Ella Es Baja He Is Tall But She Is Short He Is Tall But She Is Short Tenemos Aquí Más Palabras Y Expresiones Nuevas Para Mí Y Para Tí Para Es For For F O R Mi Es Mi Escrito De manera Diferente M M E Y T Es You Y O You Entonces Para Mí Sería For Me Para Tí Sería For You Repitamos Una vez Más Para Mí For Me Para Tí For You Entonces Es Para Mí Sería It Is For Me Es Para Tí Sería It Is For You Tenemos Aquí Algunas Palabras En Español Que Significan Lo Mismo En Inglés La Única Diferencia Es Que La Ortografía Es Diferente Así Como La Pronunciación Algunos Ejemplos Son Importante Tolerante Instante Elegante Elefante El significado En inglés Es Igual Mientras Que Las Palabras En Español Terminan Con Ante En Inglés Retiramos La E Del Final Entonces Importante Se Convierte En Important Tolerante Es Tolerant Instante Es Instant Y Elefante Es Elefant Elefant E L P H A N T Ojo A La Ortografía De Elefante Mientras Que En Español Se Escribe Con F En Inglés La F Se Convierte En PH Ahora Hagamos Una Frase Un Poco Más Larga No Es Elegante Pero Es Importante Para Mí Analicemos Esta Frase No Es It Is Not Elegante Elegant Pero But Es Importante It Is Important Para Mí For Mí Entonces La frase Completa Sería Veamos Esta Palabra Nueva Tengo Tengo En Inglés Se Expresa Con I Have I Have I Have H A V I Animal Es Igual En Inglés Animal Y Mascota Es Pet Pet P-E-T Entonces Veamos Esta Frase Tengo Una Mascota Para Ella Tengo Es I Have I Have Una Es A A Mascota Es Pet Para Ella Es For Here For Here Entonces La frase Completa Sería I Have A Pet For Here Otra Palabra Nueva Importante Es Algo Que En Inglés Es Something Something S O M E T H I N G Tengo Algo Importante Para Ti I Have Something Important For You I Have Something Important For You Ya Sabes Que Tengo Significa I Have I Have Tienes Significa You Have You Have Entonces ¿Tienes Algo Importante Para Mí? Do You Have Something Important For Me? Supongamos Que no Fuera Una Frase Interrogativa Sino Que Es Tienes Algo Importante Para Mí En Ese Caso Sería You Have Something Important For Me Por Tanto Tienes Se puede Expresar De Dos Maneras You Have En Frases Afirmativas O Do You Have En Frases Interrogativas Ahora Aprendamos Un verbo Nuevo Querer Que significa To Want To Want W A N T Entonces Quiero Algo Se traduciría Como I Want Something I Want Something Quiero Un Perro Para Mí I Want A Dog For Me I Want A Dog For Me Ahora Una Frase Un Poco Más Larga Tengo Un Perro Pero Quiero Un Gato I Have A Dog But I Want A Cat I Have A Dog But I Want A Cat Quiero Algo Para Mi Perro I Want Something For My Dog I Want Something For My Dog Vamos a echarle un vistazo a algunas palabras que aprenderemos a usar más tarde Te amo Te amo Love You Te quiero I Love You Pero También I Want You Te Necesito I Need You Te amo Te quiero Y te quiero Ambos significan I love you Esta expresión la utilizamos normalmente con las personas cercanas como la familia y amigos cercanos Te necesito significa I need you I Need I need you Más Es More More M O R E Menos Es Less Less Más 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 Gracias.